Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Edad y hoy vamos a seguir con la continuación del vídeo anterior, ¿vale? Ahora os voy a enseñar cómo lavo mi pelo y qué productos uso, ¿vale? Y hoy os voy a enseñar los productos que uso. Uso ese shampoo y luego el aloe vera. Los dos así son los productos que uso para lavar mi pelo, ¿vale? Porque como mi pelo es fino y no es mucho, también frágil, prefiero usar productos que tengan aloe vera, ¿vale? Y ese producto es muy bueno para mi pelo, ya que lo estoy usando, me va perfectamente bien. Así que vamos a lavar el pelo. Hola, después de... he pasado ya el shampoo, lo he lavado ya con el shampoo. Ahora os enseño el acondicionador, cómo lo aplico. En el momento que empiezas a aplicar el acondicionador se nota bastante, el pelo se vuelve más fácil de manejar. Y puedo pasar, ¿veis? Cómo puedo pasar los dedos así en el pelo. Y me encanta ese acondicionador, es muy, 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 muy bueno. ¿Estáis viendo lo que hay detrás en la pared? En cualquier casa africana tiene que haber ese tipo de estropajo, porque lo usamos para frotar nuestra piel en el momento de duchar. Así que no hay ni una casa africana en el que no tengan ese tipo de estropajo. Así que notarlo, si lo veis ahí, no os extrañéis, porque es normal que tengamos ese tipo de estropajo para ducharnos y colgarlo así en la ducha. ¿Por qué pasa que el acondicionador se acaba antes que el champú? Mi acondicionador se acaba siempre antes que mi champú. Yo no entiendo por qué, no entiendo. Mira, ya no me queda nada, tengo que reponer porque ya no me queda nada. Así que vamos a, lo que voy a hacer ahora es recoger bien el pelo en dos secciones y vamos a dejar que el acondicionador actúe en el momento que tenga que actuar y nos vemos después de lavarlo, ¿vale? ¡Adiós! Bueno, después de haber lavado el pelo, así lo tengo. Mira, está más suave. Me encantan esos productos, de verdad. En fin, y luego como mascarilla voy a usar este, ¿vale? Este, tengo un vídeo que en donde muestro las propiedades de esta mascarilla y por qué me gustan y todo, ¿vale? Así que voy a ponerlo aquí arriba para que vayáis a ver dónde lo compro y qué propiedades tiene, ¿vale? Así que voy a usar esta mascarilla. Yo normalmente usaría, usaría esto, mascarilla de aloe vera, que lo tengo fresco, pero me da un poco de pereza ir a cogerlo. Entonces voy a coger este, como a los dos me funciona muy bien, pues voy a coger ese, ¿vale? Si tienes oportunidad de tener aloe vera fresco en casa, hazte una mascarilla y ya está, ¿vale? La última vez que me lavé el pelo, usé la mascarilla de aloe vera. Hoy voy a cambiar, voy a usar esta mascarilla, ¿vale? Así que vamos a ponerlo todo en el cabello, el que lo he partido en dos ya para que me sea más fácil, ¿vale? Así que voy a ponerlo así. Vamos a dejar esto, que actúe, lo lavaré, vendré, yo os enseñaré cuando lo haya lavado, ¿vale? Así que ya nos vemos en un, en un segundín, ¿vale? Así que lo dejamos así, y en un segundín nos vemos, ¿vale? Ahora mismo. Tenemos la mascarilla ya lavada. Mi pelo ha crecido. Es que ese champú y esta mascarilla me van súper, 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 súper bien. Vale. Después de haber hecho la, haber quitado la mascarilla y bien, lo que voy a hacer es, ahora se vea el living que yo tenía o el acondicionador sin aclarado, se me acabó. También lo suelo comprar en Macarona. El vídeo de la mascarilla, que eso estoy hablando, ahí tengo el producto este. Pero como se me ha acabado, lo que voy a hacer es, tengo esa, esa crema que he hecho de aceite de carité, con muchas cremas y no sé qué más, que lo he hecho ahí, es lo que voy a poner ahora en el pelo, ¿vale? Porque como ya he hecho el tratamiento y todo eso, entonces el living ya lo haré cuando mirar. Mirar que, que bien. Entonces lo voy a poner así. Esta crema que he hecho lleva también aloe vera. Aloe vera he metido aquí y lleva aceite de vicino, aceite de oliva virgen extra. Lleva, o sea, la combinación que hay aquí dentro es la bomba para pelo, especial, para pelo natural va de maravilla. Entonces con esto hago así. Y solamente con este producto voy a secar el pelo. Y luego voy a, ah, secarlo, porque he notado también que me falta cortar las puntas. Llevo casi más de un año sin, como, sin cortarme las, seco mi pelo. Perdonad que esté así, a este lado, porque mi baño no tiene enchufe, entonces tengo que enchufarle con un enchufe que está detrás del baño. Así que lo que hago es, es partido el pelo en cuatro secciones y, y como seco mi pelo es a través de pensión, ¿vale? Así que lo que hago es lo suelto así y lo agarro así y empiezo a secar. No lo meto directamente, así en el pelo, para que no se seque. Y también he hecho protector de calor, lo he hecho así por toda la cabeza, con todo el pelo, así, y empiezo a secar el pelo para prevenir que mi pelo no segue. Para protegerme del calor, ¿sabes? Así que voy a seguir secándolo y voy a volver cuando haya terminado de secar el pelo. No voy a peinarlo ahora hasta cuando el pelo ya esté más o menos, ¿veis? Y con la función, reduces el tiempo de peinado de tu pelo, ¿vale? Y no le das mucha, mucha tensión en el, en el cuero cabelludo. Así. En la raíz a las puntas, en la raíz a las puntas. Así. Para los que tienen ese cepillo, quiero comprar ese cepillo que tiene peiné en la parte frontal, esa parte, la cabezal, en el cabezal así tiene el cepillo ese, lo quiero comprar. Voy a buscarlo en Amazon y luego es lo que voy a empezar a usar. Porque este secador ya lleva años conmigo, pero sigue funcionando bien. La verdad es que quiero ahora este, este cepillo que me sirve, no está del todo seco, pero mirad qué fácil se pasa el peine. Lo que estoy diciendo, ¿veis? Que necesito un poquito de, no mucho, pero un poco solo. Para las puntas. ¿Ves? Todavía no está del todo seco, ¿vale? ¿Vale? Por eso pasa así. Voy a secar todo y volveré y os enseñaré cómo ha quedado el pelo de bien. ¿Vale? Hasta luego. Vuelvo ahora. Ahora mismo. Bueno, ya terminé de secar el pelo. Mi pelo ha crecido bastante, ¿verdad? Nunca pensé que mi pelo iba a llegar así. De largo. Si os fijáis muy bien, esta parte es más largo que aquí. Pero me da igual, no lo voy a cortar. Hasta que no esté más largo, más largo. Que me llegue más o menos por aquí. Y sí, sí. Yo quiero que mi pelo me llegue. Y llegará. Si voy a ir a aguantar hasta ahora y llegar. Cinco años. Pues mira. Así que para sellar todo esto y darle un poco más de hidratación, porque he pasado el secador, se seca un poco. Entonces voy a echarle gotitas de aceite de argán. Este lo compré en Primor. Vale 4,99. ¿Ves? Puro aceite de argán. 100% puro. Entonces lo voy a poner. Eso lo uso también para mi cara. Lo uso para mi cara. Pero como es 100% puro, también lo voy a usar para el pelo. También lo uso para mi pelo. Así que voy a ponerle unas gotitas, como unas 10 o 20 gotas. ¿Vale? Y lo voy a aplicar primero en este lado. Primero le va a dar brillo. Hidratación. Mira. Mi pelo es muy frágil. Entonces lo cuido como si fuese con delicadeza. Ya, el día que me siento para cuidar el pelo, me siento y tomo mi tiempo. Pero hay días que pongo unas trenzas. En toda la cuarentena, perdón, tenía el pelo solamente con trenzas. Con trenzas, no trenzas de extensiones, sino mi propio pelo y lo dejé ahí durante un mes más o menos. Solamente lo que hacía es hidratarlo por la noche, antes de ir a la cama. Y nada más refrescarlo con un poquito de agua y ya. Así que esta es mi rutina. Siempre que me saco las trenzas, me hago un buen tratamiento de aceites, con mascarilla. Uso productos, intento usar productos naturales. Como el aloe vera. Productos que no llevan parabenos y todo eso. Mirad. Yo. Mirad. Tiene volumen. O sea, solo es este, este champú y este suavizante. Esto es lo que digo, que tengo que liberarlo un poquito. ¿Veis? Eso. Entonces, cuando yo haya pasado la plancha, en el próximo video que voy a subir, será cuando me plancho y me corto las puntas. Quiero cortar. Es que llevo bastante sin cortarme las puntas. Y me dice, I love my hair, my hair, my hair, my hair. Mi hijo sabe decir, mamá, quiero que mi pelo se mueva como el tuyo. Y digo, vale, déjalo crecer. I love my hair, my hair, my hair, my hair. Así que, este es todo. Todo, 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 todo. Me encanta mi pelo. Me encanta mi pelo. Me encanta mi pelo. Alguien me dirá, pero si esto no es nada. Para mí sí. Porque mi pelo no es que crezca mucho, pero el tiempo que le doy, veo los resultados. Así que, cuídense el pelo, aunque llevéis peluca y tal, cuidarlo por debajo bien y tener tiempo. Y sé que el pelo natural lleva bastante tiempo cuidarlo, pero el resultado merece la pena. Así que, muchísimas gracias y os veo hasta el próximo video. ¡Os quiero! ¡Mua!